Vamos a lo siguiente, crece la preocupación en el distrito de Víctor Larco. Fuentes oficiales han revelado para Sol TV que las cámaras de biovigilancia no están funcionando desde el día de ayer, jueves 7 de diciembre, digo la fecha para que quede pues claro, en horas de la noche. Frente a este hecho, el personal de la central de monitoreo no supo explicar lo sucedido. Con las cámaras sin registro y personal sin mayor actividad, así se encontró la central de monitoreo del distrito de Víctor Larco durante el feriado del último 8 de octubre. Las llamadas vecinales que alertaban sobre fallas en el sistema de videovigilancia hicieron que el equipo de Sol TV Noticias buscara información con los responsables del área, pero nadie brindaba una respuesta. Pese a que en todo momento la puerta se encontraba abierta, esta fue cerrada cuando el equipo de prensa consultó por el estado de las cámaras, sin embargo bastó solo un acercamiento para comprender lo que pasaba en el interior. Personal de turno señaló que en unos minutos nuestras consultas serían atendidas, pero el reloj seguía corriendo. Han pasado más de 40 minutos desde que hemos solicitado información sobre la situación de la central de monitoreo del distrito de Víctor Larco. Lamentablemente hasta este instante nadie ha sabido dar razón. Lo que debería ser un día normal en la central de monitoreo en realidad se veía así, pero nadie supo responder. Incluso intentamos comunicarnos con el responsable del área, pero las llamadas no tuvieron respuesta. Fuentes de Sol TV Noticias informaron que las cámaras se apagaron al promediar las 8 de la noche de este último jueves. El patrullaje motorizado y a pie fueron la única opción para vigilar las calles. Algunos vecinos expresaron su preocupación, pues hay zonas que quedan desprotegidas. Aquí verdaderamente es un poco peligroso, al menos así para la parte de allá. Está medio oscuro, no tiene luz. Bueno, acá yo estoy muy bien porque acá tengo todo el gusto al frente del parque, pero eso también que a las 11 de la noche, a las 10 y media, están este que los apagan las luces del parque y eso está malo, pues. Porque a veces si se presta algo... Porque uno ya no puede ni cruzar así por allá porque esto está todo oscuro y con esos árboles que ni siquiera los podan. Una pena, pues, que esto se haya caído de esa manera tan grave, ¿no?, para la seguridad. Si tenemos cámaras y una respuesta inmediata, servirían las cámaras, como pasa en cualquier capital del mundo. En Londres tú no puedes caminar en una cuadra sin que la policía te esté vigilando. Pues la respuesta es inmediata. Acá no, acá solamente queda como un registro para que la policía investigue. Así no es, pues. Se espera que pronto las cámaras de videovigilancia puedan ser habilitadas para tranquilidad de los vecinos. La delincuencia está por todos lados y no se puede descuidar las herramientas, que muchas veces ayudan a las investigaciones. Aunque esta vez no hubo una respuesta, ojalá que al menos por transparencia, la comuna distrital informe lo que ocurre en su central de monitoreo.